hola hola qué tal cómo están todos aquí karma otra vez el día de hoy vamos a ver sobre la actualización de la 1.44 que ya está cerca el día 4 de septiembre hace tres días subieron el último post y junto con las actualizaciones que han modificado de él todo lo que es el chang log y el de blog lo vamos a revisar la actualización 1.44 se acerca de repente la broma aparece en el horizonte te atreves a adentrarte en ella el día de tienes hasta el miércoles 11 de septiembre para armarte de valor o sea tenemos cuatro días más para probar la beta y probar todos los objetos que están ahí también para entrar a la nueva mazmorra y tratar de dropear bueno no sé si es dropear o reclamar el dofus moteado tras el ancamalip de dofus retro y la fase beta ha llegado el momento esperado van a poner en línea la próxima actualización el miércoles el santuario de pandala que es la nueva mazmorra el preciado dofus moteado y un nuevo set también llegan incluidas numerosas mejoras de ergonomía que son las vamos a ver a continuación tenemos el changlog aquí está el changlog y es lo que ya habíamos visto hace unos días unas semanas y lo que es el el mapa la nueva actualización la mazmorra nueva el santuario de pandala que vamos a poder acceder o llegar a él por medio de la balsa luego la lancha tenemos nuevas zonas a las que vamos a poder acceder solo y únicamente si adquirimos el escudo este que no sé cómo se va a obtener supongo que con el oficio de forjador de escudos y no he visto por cierto los recursos que sean necesarios para esto pero lo vamos a ver a continuación porque también les tengo ahí una sorpresa nuevas vías se abren para ti tenemos el set nuevo equipable el set que es sombrero sandalias el arma que es un hacha y el amuleto el nuevo sombrero de suerte y el escudo que del que habíamos hablado antes también tenemos un nuevo dofus probablemente pues no sea de los originales no lo creo y lo que viene a hacer este dofus es que va a aplicar daño bonus de daño extra y también va a reducir bonus de daño entonces éste está pues interesante porque vas a dar mucho juego sobre todo a pvp y tenemos también las mejoras que te hacen feliz modificaciones de los sets personalizados tenemos visualizaciones de la rejilla para los mercadillos para los objetos para verlos más visuales para verlos más grandes tenemos también una pequeña mejora en cuanto a los números a las cantidades al final del combate y tenemos otras cosas que son las que vamos a ver a continuación en el changlog aquí en el changlog ya han modificado algunas cosas y vamos a ver cuáles fueron las las más novedosas novedosas aquí tenemos la muestra de la mazmorra de los nuevos mapas que hay en la mazmorra tenemos los objetos ya aquí en concreto el dofus y en cuanto a las ergonomías y mejoras tenemos poner un objeto en favoritos ya se puede así como en rusho temporis 3 la funcionalidad en de los filtros de los efectos también han modificado algunas cositas como que se van a poner más en este resaltadas y se van a acomodar dependiendo de la prioridad de los efectos en este caso cuando uno metía el pea donde se metiera pues se ponía de abajo para arriba pero ahora actualmente cuando tenemos un exo el pea va a estar hasta arriba o en este caso el exo magio va a estar hasta arriba así como el over magio que va a estar modificado va a estar resaltado en negritas y en cuanto a las mejoras de los equipables pues tenemos de acción rápida para poderlos este poner todo el set completo se añadieron nuevos emplazamientos para guardar un equipable 10 a 30 emplazamientos o sea tenemos un poco más de combinaciones para poner set este es para los que tienen pues ya 234 sets o más en un mismo pj y pues cuando entras a combate no te da tiempo de ponerte el anillo ponerte el sombrero ponerte la capa cambiarte la mascota entonces lo único que tienes que hacer es armar el set guardarlo aquí y luego armar otro set guardarlo aquí y dependiendo de contra quién vas a pelear en este caso puede ser por ejemplo un sacro me imagino que es de fuerza y se enfrenta a un mob o aún es ram por decir que sabemos que los eran o son de fuerza o son de ají entonces vienes y te pones aquí el set de resistencia de fuerza o si es un osamodas sabes que va a pegar índice sí o sí entonces te pones aquí el set de índice de resistencias contra índice o algo así entonces antes teníamos nada más ocho objetos ocho sets ahora podemos tener hasta 30 equipables ahora se pueden arrastrar los equipables guardarlos guardados en la barra de atajos de objetos o sea los vamos a poder tener aquí como como íconos también en caso de que pues aquí no podamos verlos o identificarlos rápido nomás le damos doble clic y se pone el set doble clic se pone el set eso es muy muy agradecido porque eso va a ahorrar muchísimo tiempo sobre todo se modifican los mensajes de error y cosas así mejoras de interfaz en el mercadillo ya habíamos hablado de esto las llaves de mazmorra ahora tienen un nivel de atributo según el nivel recomendado para acceder a la mazmorra esto es para que las personas nuevas que se van añadiendo al dofus o dofus retro vayan sabiendo más o menos qué tipo de qué nivel perdón llevar a estas mazmorras las llaves de mazmorra ahora se filtran por el nivel del objeto y luego por el nombre o sea van a mejorando un poco más la organización se añade un mensaje recapitulativo cuando se compra o se vende un objeto en el mercadillo se añade una visualización opcional de los objetos en modo rejilla esto es para no verlos en modo lista y sus principales ventajas son la visualización de 16 objetos en vez de 12 la visualización del nivel del objeto que ya lo podemos ver aquí y destacar la apariencia del objeto más que el nombre tenemos también una mejora en los apps los apps ahora se guardan automáticamente en las listas de apps conocidos al llegar al mapa ya no necesitas ponerle clic guardar clic guardar en la interfaz de esa se mueve el botón de guardar para definir el punto de reaparición prisma se modifica la interfaz para que tenga una visualización como los apps este es de esto es decir la el territorio la región las coordenadas y el costo el rincón de los regalos también ahora vamos a poder añadir todos los regalos de un solo clic ya no vamos a necesitar darle doble clic y o arrastrarlo o darle seleccionar a todos y luego seleccionar que persona pj y luego seleccionar el el botón otros cambios para eliminar la versión legacy ya ya saben que ya no tenemos la versión 32 bits y también todos los objetos de apariencia pasan a cero post cualquier objeto de apariencia ya no va a pesar nada las cantidades por encima de uno ahora se muestran en las pantallas de final del combate y en el libro de las recetas del objeto también ya no necesitas pasar encima y que diga x2 o x3 o por 10 o por 10 20 lo que sea cuando un miembro del grupo lanzó un combate se envió un mensaje a sus coordenadas en el canal de información ya no necesitas mandar post escribir y en eso llega el personaje y ya se cerró la 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 pelea o se cerró o se quitó la espada ya te va a mandar un mensaje automáticamente por si estás cerca puedes darle clic a la posición y te puedas ir corriendo el mensaje de recolecta se añade el precio de medio de los objetos conseguidos con un recaudador este es un poco como el 2.0 cuando salió que te decía que tenías tantos millones de camas en tu inventario o en el banco porque hacía un promedio de lo que costaba en el cada objeto en el mercadillo y así hacía un cálculo de lo que tenías tú en el inventario o en el banco esto es muy bueno y va a ser va a dar sobre todo bastante juego en cuanto al cambio de precio de los objetos a lo mejor no tanto por el tema de los bots que si tenemos un grave problema ahí pero ciertamente pues va a ayudar para darle un valor adecuado a algunos recursos el mensaje de recolecta se añade el precio medio de los objetos conseguidos con un recaudador adición de una opción para reactivar la visualización de los personajes en el mapa en ciertas interfaces como mercadillo banco etcétera desde hace algunas actualizaciones los personajes se desactivaban por defecto para mejorar el rendimiento correcciones fuera del combate corrección de un problema que no mostraba el azul los daños el arma modificada con forja magia corrección de un problema que impedía el discord funcionará si estaba activo para que sea más coherente se modifiquen los mensajes que aparecen cuando los objetos se consumen o se destruyen corrección de un problema que impedía mostrar los puntos de experiencia de gremio y montura obtenidos al final de combate cuando el personaje era nivel 200 ahora es imposible agredir jugadores fuera de la casa en las zonas de la isla grub correcciones en combate el atajo de teclado o sea en grub pasa a ser una isla neutral correcciones en combate el atajo del teclado que permite lanzar un hechizo directamente sobre uno mismo se elimina y se reemplaza por clic derecho lo que debería ser su uso más fluido desactivable en las opciones este cambio también corrige el problema de los hechizos que podían lanzarse solos solos hasta el reinicio del cliente corrección de una mala configuración para el hechizo liberos monstruos dragos en el tiempo del 1.29 el hechizo ahora empuja correctamente tres casillas en golpes normal y 6 en crítico ahora también hicieron unos cambios pequeños en el 4 de septiembre después de esto en donde realizaron en algunos cambios como prioridad también tienen agregados los la prioridad de los efectos y van a estar este mejorando también alguna que otra opción vi que modificaron o más bien corrigieron un error lo leí en el en el foro es si va a estar difícil encontrarlo pero sí que lo corrigieron alguien lo publicó y se fueron a corregirlo este y ya quedó corregido entonces si tienen algún tema o alguna solución algún reclamo sobre los bugs exactamente esto de temporis perdón del tempore del dofus beta lo pueden poner y en cama pues si va a estar corrigiendo para ellos es algo bueno porque de ahí se pueden derivar algunas malas prácticas digamos como clonación etcétera en donde se dan por este tipo de errores entonces si uno va y se percata del error y avisa con tiempo pues en cama lo puede corregir y evitamos así que se destruya nuestro servidor como el de como el de falanster entonces ya estamos preparados para la beta 1.44 estoy por subir también la segunda parte del dofus y pues vamos a ver qué tal qué tal nos va ya con el beta vídeo con el alfa la van a sacar el miércoles tenemos hasta el miércoles para seguir probando el servidor beta y no se les olvide pueden aquí probar todos los sets que quieran con todos los pejotas que quieran y los nuevos recuércoles este ítems sets están aquí con nena guapa en el duty free no se les olvide eso sería todo de mi parte espero que les haya gustado nos vemos en la próxima hasta luego